Fue solo un halo de canción La estrecha sombra de una voz Estallido de una nuez Va detrás de un grito su verdad Sus cicatrices de cristal Su sacrilegio redentor Yo vi su beso de orpe Su geometría de papel Su absorto verbo circular Sí, como un torrente volverá Tronando sueños de metal En la ocasión En la ocasión